Ser cristiano es seguir las enseñanzas de Cristo Jesús. Yo puedo asegurar que los musulmanes somos más cristianos que aquellos que dicen ser cristianos. Jesús, ¿a quién adoraba? Únicamente al Creador. Nosotros a quién adoramos? Al Creador. Hoy en día vemos que nuestros amigos cristianos adoran estatuas, vírgenes, santos, adoran a Jesús, pero Jesús enseñó a adorar únicamente al Creador. Nosotros adoramos únicamente al Creador. Jesús cuando oraba se postraba contra el suelo. ¿Quiénes son los que oran y se postran contra el suelo? Los musulmanes. Jesús ayudaba. ¿Quién ayuna hoy en día? 40 días o 30 días son musulmanes. Jesús fue circuncidado. ¿Quién practica la circuncisión? Los musulmanes. Jesús practicaba la ley. La ley dice que no coma cerdo. ¿Quién no come cerdo? Los musulmanes. Entonces, si ser cristiano es seguir las enseñanzas de Jesús, pues nosotros somos más cristianos que los que dicen ser cristianos. ¿Adam es creado o engendrado? Adam es únicamente creado. Jesús fue engendrado en el vientre de María. ¿Cómo sucedió? Eso es un conocimiento divino de Dios. Pero María parió y sacó de su vientre a Jesús y lo tuvo en su estómago. Y dio a luz, como relata el Corán, que ella dio a luz. Y no fue un parto fácil. Fue un parto como todos los partos, con dificultades. Estaba cansada y fatigada. Y Allah, subhanahu wa ta'ala, le dio dátiles frescos para que recomponiera sus fuerzas después del parto. Entonces, ¿cómo pueden decir y pueden creerse que Jesús es hijo de aquel que no ha engendrado, ni ha sido engendrado? No tiene semejante, no tiene una descendencia como los seres humanos, como los animales, ¿no? Él es único. Está ahí por encima de sus criaturas. Cuando yo leía la Biblia, pues encontraba estas cosas y me sorprendía. ¿Cómo que Dios creó el mundo y descansó? ¿Cómo que Dios se levanta como de un sueño, como un guerrero que estaba adormecido por el vino? Esto lo encontraba la Biblia. ¿Cómo que Dios luchó contra sus criaturas y perdió? ¿Cómo que Dios busca a sus criaturas? ¿Dónde estás que no te encuentro? Esto yo lo veía en la Biblia y digo, ¿cómo es posible? Cuando llegaba y estudiaba el Corán, subhanallah, aclaraba todos estos conceptos erróneos sobre la figura del Creador. Sobre el concepto de cómo debe ser Dios.